Estamos con Sebastián Pereira, presidente de Carpinteros del Sur, este grupo de gente que se dedica a jugar al básquet. Contanos Sebastián, bueno, todo lo que nos puedas decir acerca de Carpinteros del Sur. Hola, ¿qué tal? Bueno, Carpinteros del Sur, algunos ya lo conocerán. Nosotros arrancamos lo que fue como subcomisión dentro del CF7, como subcomisión de básquet. Apoyamos todo lo que era la actividad de los más chicos para que puedan jugar. Participamos en torneos en la Liga de Loche, pudieron viajar. Hicimos distintos eventos para que los chicos tengan sus camisetas, tengan pelotas, tengan viajes más accesibles. Y bueno, después de muchos altibajos, tres años de trabajo fuera de su comisión, tres o cuatro años, este año arrancamos y tomamos un desafío más grande. Nos conformamos como lo que ahora somos, el Club Carpinteros del Sur, basado más que nada en lo que es el básquet, ya tenemos la personalidad jurídica, municipal. Estamos tramitando la provincial, que ya está en correcciones. Esta semana tuvimos comunicación, que están mandando todo lo que es el estatuto y demás para hacer las correcciones y poder ir avanzando en el trámite. Y bueno, estamos en eso, estamos ahora participando en lo que es la Liga de Bariloche, en el equipo de mayores. Gracias a Dios, año a año fue levantando un poco el nivel de juego. Este año estamos peleando para ingresar de lo que es el playoff, la etapa final del torneo. Y bueno, trabajando en eso, en la parte del club, más que nada, si bien arrancamos con gente que es del básquet, la idea de todos nosotros es armar algo más, un poquito más agrio, más grande, ya conformarlo como somos, Club Social y Deportivo, por ende la idea es atraer otras actividades, no solamente quedarnos en lo que es el básquet, y conformar lo que muchos ya conocen, mucha gente que viene de afuera y lo han vivido. Acá no se da tanto, no se dio la oportunidad, pero lo que es un club social, donde la familia pueda ir, pueda participar, donde los padres puedan llevar a sus hijos a hacer una actividad y no solamente dejarlo, sino ellos mismos también quedarse y al mismo tiempo realizar otro tipo de actividad, a la misma hora, a la misma lugar y demás. Te pregunto Sebastián, ¿habría una sede para esto que tienen ganas de hacer? Y sí, está todo en carpeta, está todo en carpeta, como te digo, nosotros legalmente, ya tenemos la personalidad municipal, la personalidad provincial está en trámite, está al caer, y una vez que tengamos todos esos papeles en orden, saldremos a buscar, por ahora nos estamos reuniendo en lo que es la comisión del barrio Calafate, que la gente de la comisión nos facilitó amablemente, ahí hacemos nuestras reuniones, y a futuro sí, como todo, es tener una sede, tener algún lugar físico donde podamos practicar las actividades que tenemos en carpeta, esa es la idea. ¿Cuántos chicos conforman carpinteros del sur? Los chicos, la actividad ahora que tenemos fuerte es la que sería el equipo de primera división, que están siendo entrenados prácticamente en promedio de entre 10 y 15 chicos, mayores digamos, entre comillas chicos, lo que fue en su momento, trabajamos con todos, ayudamos, colaboramos y estuvimos en lo que fue el CEF, en la cual se movían chicos de la actividad que maneja el CEF, de 6 a 17 años, ahí también estuvimos ayudando, y después lo que es la comisión, estamos alrededor de 10 personas, cuando se conformó la comisión, de esta comisión que estamos ahora, participamos alrededor de 20, 25 personas, están todos muy motivados, padres, madres, el grupo que está jugando, de llevar esto adelante y así ser cada vez más. Preguntarte si también hay básquet femenino y chicos o chicas que se quieran acercar, ¿a dónde pueden ir? Mirá, lo que es el básquet femenino, es como te digo, está todo en carpeta, lamentablemente como sufrimos todo lo que sufre acá, todo aquel grupo que hace actividades, no hay lugar físico, en este momento estamos trabajando con municipalidades, si nos pueden ceder algún espacio para empezar lo que nosotros queríamos, que es la escuelita de básquet, la escuelita de básquet arrancaría a partir de 7 años, pero bueno, hasta que tengamos el lugar, estamos medio acotados, en este momento la actividad en sí se está desarrollando en lo que es el CF7, como se desarrolló toda la vida, algo recreativo, nosotros lo que debemos es darle una vuelta rosca, ser recreativo, que los chicos aprendan y que obtengan sus fundamentos para poder salir a jugar afuera y defender una camiseta y que se puedan divertir, que tengan el sentimiento del club, así que la idea está, cuando tengamos bien definido el lugar físico donde podamos desarrollar lo nuestro, lo vamos a dar a conocer, le voy a arrancar con una escuelita de básquet, si tenemos otras actividades que se quieren acoplar, que ya paso a provecho, los invito a que quieran sumarse al club como actividad, bienvenidos sean, se acercan, nos proponen, nosotros estamos abiertos, nosotros no queremos cerrar lo que es el básquet solamente, básquet femenino también la idea es que haya, la verdad que lo que han desarrollado las chicas últimamente, se nota que hay un potencial en Villa, está muy bien trabajado por Mónica, por la profe dentro del CF, así que ojalá no se pierda eso y ojalá también crezca esto, así que es para trabajar en conjunto. Por último, decinos dónde se puede acercar la gente, ¿alguna página web, algún teléfono? Sí, en este momento tenemos lo que es más que nada el Facebook, está el Carpinteros del Sur en el Facebook, nos pueden llamar, nosotros nos reunimos, sino todos los jueves, 7 y media de la tarde, en lo que es la sede de la Comisión de Barrio de Calafate, sino el teléfono personal 154599189, y se pueden acercar ahí, proponer, venir, miren chicos, tenemos la actividad, está bueno, nosotros queremos ser abarcativo, no solamente cerrarnos en el básquet, y bueno, así que bienvenido, o sea, toda propuesta nueva. Comentabas que se viene un mini torneo interno, contanos de qué se trata. Sí, la idea es fomentar, empezar con algunas actividades donde podamos desarrollar, contar con estos playones que también fuimos partícipes nosotros, como tirando la idea y demás. El fin de semana, el 27, 28 de noviembre, estamos armando un torneo, un 3x3, ya estábamos haciendo contacto con gente, algunos amigos de Neuquén para que vayan a jugar, capaz que tengamos algunos amigos también de Chile que vengan a participar. La idea es hacer unas categorías sub-19, formar los equipos, y mayor a 19 años, libres, y traerlos acá, hacer un torneito lindo, participar, y con algunos premios que sean importantes, y así de a poco ir fomentándolo, lo que sería el 3x3, que vendría a ser como el básquet callejero, y se le dio formato a un 3x3, a nivel FIBA, así que esa es una competencia a nivel FIBA, y torneos provinciales también participaron. Así que eso es por ahora lo que tenemos próximo, y bueno, le invitamos a todo aquel que le gusta el básquet, que se acerque, un 3x3, necesitamos cuatro personas para jugar, tres mínimo, así que un grupo de amigos que quede participar, nos contacta a la página del Facebook, o al teléfono que dimos, y bienvenido sea.